bienvenidos chicos a un nuevo vídeo porque funciona la wader la distribución de entrenamiento esta tan clásica porque dime tú en los comentarios piquitos explayaros ponen en los comentarios lo que opináis al respecto yo personalmente voy a dar mi opinión sobre los puntos más importantes que hacen que esta distribución tan famosa le haga ser tan famosa tan válida tan buena tangú tan very good tan guay fardango pero en serio voy a dar mi opinión sobre los puntos clave de esta rutina que yo considero que sean los puntos principales del por qué puede ser tan buena para que le vaya bien pero si funciona tiene que ser por algo así que voy a dar my opinion mi opinión pero explicaré brevemente en qué consiste o qué se entiende por wader wader a rasgos generales es un esquema muscular dividido de baja frecuencia un grupo muscular por día vamos a hablar qué es la clásica aunque luego hay wader 2.0 y hay muchas maneras de hacerla frecuencia 1 y repeticiones en un rango de repeticiones de 6 a 12 tito pico que no me enteró que no me queda muy claro que es la wader pues te va a dejar por aquí una descripción gráfica repito wader es algo muy ambiguo y se puede hacer de muchas maneras y hay muchas variantes pero vamos a hablar de la clásica frecuencia uno esquema muscular dividido de frecuencia uno sólo se toca el grupo muscular en cuestión una vez a la semana para mí sin duda el punto más importante el punto clave de esta rutina es que favorece o es óptima para el principio de supercompensación digamos que con una semana de recuperación posterior al entrenamiento de dicho grupo muscular si no recupera si no supercompensas al menos hablando muscularmente muy burro tienes que ser muchas series tienes que meter o muy al fallo tienes que ir para no recuperarte en una semana no entonces digamos que esta distribución al tener una semana para recuperarte de dicho entrenamiento a ese grupo muscular digamos que esto favorece la supercompensación digamos que su punto fuerte es más difícil que rasta contra que sea no supercompensar trabaja su músculo de manera directa y una semana para recuperarse bien es cierto que de manera indirecta digamos que vuelves a implicar estos músculos en días posteriores pero de manera directa tienes una semana para recuperar y estamos hablando de recuperación muscular porque recordar una cosa existe también la recuperación articular y la recuperación hormonal vale eso ya es otra historia pero hablando de recuperación muscular digamos que es muy difícil no supercompensar como digamos que entrenar es como sembrar sembrar y supercompensar es recoger las ganancias pues supercompensar es súper importante piquito no tengo ni idea de qué es supercompensar muy mal producción escucha llévanos al pasado que aquí hay un piquito que no sabe lo que es supercompensar del estímulo y la fatiga vendría la fase 2 que es la compensación es una fase más lenta que duraría varios días una vez llegado a la línea a la línea de nuestro estado biológico normal anterior al haber invertido al haber metido un estímulo esta es la fase de supercompensación estas son las ganancias vale llegaría un momento en que la gráfica llegaremos a una supercompensación llegado a este punto llegado a este punto es el punto ideal para volver a meter un entrenamiento vale imaginar que esto es de un grupo muscular imaginad que es del pecho vale no visualicéis un entrenamiento general sino un músculo un grupo muscular este sería el momento idóneo para volver a entrenar el pectoral es lo que pasa si no vuelves a dar un estímulo nuevo una vez llegado al pico máximo al pico de oro pico máximo de supercompensación pues que sería muy progresivo y mucho más lento si os podéis fijar cómo es mucho más lento la bajada pero habría una involución hasta llegar esta sería la fase 3 es la supercompensación vale esta es la fase 3 la fase 4 sería ya el proceso de involución que nos llevaría a nuestro estado anterior a nuestro estado biológico anterior dicho anterior de meter dicho estímulo que habíamos metido si no volvemos a meter un estímulo a ese mismo grupo muscular al pasar unos días volveríamos a nuestro estado anterior otro punto muy importante de wader es que tú le dedicas muchas series a un grupo muscular le dedicas prácticamente un día de entrenamiento por lo menos a los grupos musculares grandes y le dedicas muchas series al dedicarle muchas series digamos que le metes una gran variedad de ejercicios y esto puede ser muy productivo meter muchas series metes muchos ejercicios al meter muchos ejercicios metes mucha variedad y al meter mucha variedad digamos que al músculo lo trabajas de una forma más completa vamos a explicarlo así brevemente digamos que vas a meter ejercicios de cadena cinética abierta de cadena cinética cerrada vas a meter por ejemplo abducciones en distintos distintos tipos de inclinación vas a meter por ejemplo una antepulsión una retropulsión distintos movimientos mucha variedad distintas inclinaciones entonces esto en consecuencia podría darse que el músculo diana no el músculo que quieres trabajar le vas a meter un entrenamiento más completo un estímulo más completo o más variado y obviamente pues esto puede ser una ventaja atizar que obviamente no todos los músculos se pueden beneficiar por igual de dicha variedad no se puede beneficiar igual el pectoral bueno pero no se puede beneficiar igual el gemelo que el pectoral me entendéis no tito pico pero esta variedad de ejercicios te puedes beneficiar también en rutinas con más frecuencia sí es cierto y lo sé pero qué es lo que ocurre normalmente que la gente cuando mete frecuencia 2 de un grupo muscular siempre repite o suele repetir como ejercicios que les consideran ejercicios pilares no ejercicios muy importantes entonces sí podría darse el caso pero normalmente la gente con otro tipo de frecuencia alguna frecuencia más alta repite mucho hay menos variedad normalmente pero sí esto podría darse podría ser una ventaja en muchas rutinas aunque la frecuencia sea mayor pero esto es algo que le hace característico a la wader entonces lo quería meter como algo muy notorio que sacar que se caracteriza la wader obviamente esta es mi opinión y considero que estos son los dos puntos que caracterizan de manera positiva a la wader frente a otros que distribuciones de entrenamiento creo que es lo que hace que la distingue que la hace especial y que puede ser las cosas más importantes del por qué puede funcionar obviamente esta es mi opinión y obviamente como una puta que tiene el micro que obviamente esta es mi opinión así que chicos si vosotros os habéis dado cuenta o opináis que hay otra característica de este tipo de entrenamiento que le puede dar algo notorio algo especial a esta distribución de entrenamiento pues ponerme en los comentarios pero yo en mi opinión considero que estas son las dos cosas más importantes atizar que esto es como un análisis no pero a mí en lo personal si tengo que ser sincero es una distribución de entrenamiento que en lo personal no me gusta no digo que no funcione pero no me gusta nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os leo un montón en los comentarios un saludo un abrazo y hasta luego